Si yo tengo muchas ganas de aplaudir, si yo tengo muchas ganas de aplaudir, si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de aplaudir, si yo tengo muchas ganas de saltar, a ver como saltan, si yo tengo muchas ganas de saltar, más arriba, si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de saltar, más fuerte, a ver...